¡Bienvenido a la Buenaventura! ¡Bienvenido a la Buenaventura! ¡Soy cariana! Antonio, no me pagan lo suficiente, macho. Buenas noches. Bueno, voy a hacer el ritual. Me bajo así un poquito. Buenas noches a la Buenaventura. En fin, todo lo que es a raíz de mí. Bienvenidos a la Buenaventura Comedy. Una noche más. Si es que siempre digo lo mismo. Es lo de siempre. Hoy vamos a cambiar un poquito el género de lo que viene siendo la Buenaventura. Hoy voy a venir una chica, porque han venido siempre chicos. Entonces esperábamos que se abarrotara esto de hombres. Pero veo que siempre, y lo mantenemos un poquito, gracias. Mantenemos el rol que a mí me gusta. Yo encantado. Los jueves son jueves de chicas. Antonio y yo venimos encantados. A mí se los pierden. Bueno, hoy tenemos a una mujer encantadora. Tiene todo lo que un hombre puede querer. De una mujer. Y es que le haga reír, efectivamente. O sea, nosotros lo que buscamos en una chica solamente es eso. ¿Estaréis conmigo? Bueno. El tamaño no importa. Así que seguid con los tópicos, en fin. Fue Pelopantén 2010. No sé si ahora lo veréis cuando suba. Y me gustaría que recibierais con un fortísimo aplauso, por favor. Vais a pasar muy bien con ella. María la vikinga. ¡Aplausos! 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 ¡Guau, guau! Es verdad, Shakira, pero me preocupa. Oye, mi casa subo y chupa. Digo, chupo y sube. Gracias.